Se ha confirmado el cuarto caso de chikungunya. Las autoridades en salud piden a la población mayor prevención para evitar que se propague este virus. He encontrado dos positivos que no son familiares, pero que son de la misma zona que viven en la Villa Primero de Mayo. En este caso, la Villa ahorita es el centro donde se encuentran los cuatro casos de chikungunya en Santa Cruz. Ya se suman a cuatro las personas que dieron positivo a la enfermedad de la chikungunya. Así lo aseguró el director del CEDES. Esto no es para alarmarse, no es para declarar emergencia, ni mucho menos. Son muy pocos casos en realidad que daríamos dentro de la faja de éxito de las curvas epidemiológicas y esto está bajo control. La chikungunya como virus ya llegó acá a Santa Cruz. La gente que viaja a Centroamérica o al norte del continente lo trae el virus y ahora lo tenemos circulando. Estas personas que contraeron la enfermedad se encuentran en la zona de la Villa Primero de Mayo, donde se está realizando el bloqueo con fumigación para evitar que esta enfermedad se propague. Un trabajo de eliminación de criaderos y de fumigación, especialmente verificando que no aumente la proliferación de las larvas del mosquito, porque con estas lluvias se convierten en mosquitos adultos que están ya listos para poder transmitir esta enfermedad de una persona a otra. Solamente la población, la gente en la que tienen que controlarlo y como es, eliminando la presencia de criaderos en sus casas.